Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Aquí se va a la marea! ¡Jesús! ¡Aquí se va a la marea! ¡Aquí se va a la marea! ¡Llegaba el agua en torretar a un anu! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Nos hay que hacer pa' ahora con los bolsacos de arco! ya va para Sevilla ya va para Sevilla traigo un país es tuyo con el manchado con el manchado y con la panilla con dinero nos vea para Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando a comer los amarillos hasta hoy